Hola, ¿cómo están chicos? Antes de que comience el video, quiero advertirles que este video trae spoiler de Avengers Endgame. Así es, trae spoilers como el de Kairom, se murió y que tiene un AIG que al final dice te amo 3 millones. Sin más que decirle, comenzamos con la película. Se muere la viuda negra también. ¡Chicos! 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 ¡Cómo están guapos, guapos, suculentos! ¿Cómo están a los años que están por aquí? Quería decirles algo muy importante, algo súper importante. Están dos importantísimos, que importante... ¡Que no te iba a atropellar el autobús! ¡Vente! ¡Que te atropelle el autobús! ¡Que no! ¡Que no me va a atropellar nada! ¡Que eres tonto! Que yo cruzo siempre viendo ambos lados. Mira, ahí está. ¿Ves? Así, así se cruza muy bien, conejo. Timba, estás orgulloso de mí, ¿verdad, Timba? Estoy muy orgulloso, te voy a dar una salaria luego. Ya, muchas gracias, Timba. ¡No me voy a dar una salaria! Vale, chicos, quería decirles que... ¡Me encantan! ¡No! ¿Qué les quería decir? Que encontré un diario de mi abuelo. ¿A tu abuelo? ¡Sí! ¡De mi abuelo! ¿Cuántos libros de años tiene ese? Pues tiene varios de años. Mira, mira lo que dice, mira lo que dice. ¡Léelo, Mike! ¡Léelo! ¡Léelo que dice! ¡Yo no sé leer! ¡Huele bien! ¡Pues hazlo, Timba! ¡No! ¡Venga, lo leo yo! ¡No se lo quería comer el Mike! ¡No te comas mis libros! ¡Pero no me lo he comido! ¡Pieto mío! ¡Nunca te lo dije! ¡Pero una vez obtuve un poder imaginable! ¡Que me permitió desaparecer a las otras especies! ¡Vivas del universo! ¡Luego morí por un loco metálico! ¡Ese me suena spoiler de Endgame! ¡Mira! ¡Hay otra página, hay otra página! ¡Hay otra página! ¡Hay otra página! ¿Qué dice? ¡Ahora este poder te lo dejo a ti! ¡Ojalá lo sepas usar mejor que yo! ¡No sé! ¡Raptanos! ¡Hala! ¡Raptanos! ¡Raptanos! ¡He llevado a mi abuelo! ¡Viene la raptanos! ¡Viene la raptanos! ¡Viene la raptanos! ¡Qué maracano! ¡Leo uno más, un capítulo más! ¡Estaba súper interesante! ¡Que no! ¡Que no hay más capítulos! ¡Que es un diario tranquilo! ¡Eh! ¡Significa que está oculto! ¡Que está oculto este las... ...el poder que mi abuelo tenía! ¡Tenemos que buscarlo! ¡Hay que buscarlo por la casa! ¡Bueno! ¡Pero vamos a buscar Mike! ¡Ayúdame a buscar Timba! ¡Mike! ¡Vamos a buscar alrededor de la casa! ¡Bueno, yo te ayudo a buscar! ¡Debe estar en alguna parte de estas! ¡Debe estar en alguna parte de estas! ¡En plan que en la casa oculto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Timba! ¿Qué pasa? ¡Yo creo que está debajo del árbol, eh! ¿Por qué va a estar debajo del árbol? ¡Porque tu abuelo está muerto y está echando raíces! ¡No! ¡Es imposible que esté debajo del árbol! ¡Te dejo a ti el poder! ¡O sea! ¡Tiene que estar! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡En el raptor! ¡No! ¡Que no está mío! ¡Donde raptor hace sus cosas! ¡Donde haces el poder! ¡Donde haces el poder! ¡No! ¡Que no sé! ¡Yo creo que está en el árbol! ¡Pero bueno! ¡Vosotros seguid buscando! ¿Por qué va a estar en el árbol, Timba? ¡Dime una razón lógica que puede estar en el baño! ¡No sabe, Timba! ¡Es un tondo! ¡Solo los perros entierran cosas en el jardín! ¡Porque el poder de la tierra está en la tierra! ¡Y ya está! ¡No hay más! ¡Habrá que lo pienso! ¡No me gusta! El abuelo de raptor en esta casa no existía, así que tiene que estar debajo de la casa! ¡Mike! ¡Ponte a romper! ¡Ponte a romper! ¡Yo creo en ti, Mike! ¡Tú tienes mucha inteligencia! ¡Creo más en ti que... ¡Esta casa es nueva! ¡Está muy dura la esmeralda! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Rompe, rompe la madera! ¡Rompe la madera! ¡Mientras vosotros buscáis, yo me voy a echar la siesta, ¿vale? ¡Tima no te duermas que estamos buscando el poder ilimitado de mi abuelo Raptanos! ¡Ya sé dónde está el poder! ¿Dónde está el poder, perro? ¡El poder está en la nevera! ¡Oh! ¡Seguramente está en la nevera! ¡A mi abuelo le encantaba comer! ¡No sé! ¡No lo encuentro! ¡Acá está la nevera! ¡Acá está la nevera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esa nevera es nueva! ¡La de tu abuelo no sería esa! ¡Tienes razón! ¡Él utilizaba a brancosauros como nevera! ¡Que yo creo que lo único que llevo aquí tanto tiempo es el árbol! ¡El árbol! ¡Es no! ¡Mike! ¡Pégale a Timba! ¡Que Timba es muy tonto! ¡Que no sabe diferenciar! ¡No digas tonterías! ¡Pero que la lógica redonda! ¡Hacerme caso! ¡Si tú crees que es verdad, ve a buscarlo al árbol! ¡Pues si no nos llega! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Yo no voy a buscarlo! ¡Yo no voy a buscarlo! ¡Es tu poder! ¡Es el poder de tu abuelo! ¡No es el mío! ¡Que es imposible! ¡Que es al árbol Raptor! ¡Lo hagas! ¡Eh! ¡Lo me haces! ¡Mike se puso a mearlo! 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 ¡Que asco! ¡Yo nunca me me haría en tu jardín! ¡No! ¡No! Voy a confiar en Timba, pero yo digo, la tondería de Timba... ¡No me trazo nada! ¡Son muy tontas! ¡La tondería de Timba no son muy tontas! ¡Que si! ¡Que me caso! ¡Que en los árboles siempre está! ¡Mira! ¿Has visto? ¡El Timba como tenía razón! ¡Me cago! ¡Está aquí el poder! ¡Lo dedico! ¡Está el joder! ¡No me cago nunca! ¡Mira! ¡Son gemas! ¡Gemas de estas que crearonlo todo! ¡Y el diamantito legendario! ¡Mira! ¡Escúchame! ¡Esto es una trampa! ¡Esto es un easter egg! ¡Si ustedes se ponen a ver el cofre! ¡Tiene una forma de un crafteo! ¡Tenemos que buscar una mesa de crafteo! ¡Búsquenme una mesa de crafteo, chicos! ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Yo me he encontrado una mesa de crafteo! ¡Soy muy listo! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Crafteala! ¡Crafteala! Ahora tendré que buscar un sitio nuevo para mear ¡Ves que si te lo habías meado! ¡Si lo habías meado! ¡Qué asco! ¡Vale! ¿Quieres una cama del infinito? ¿Te imaginas una cama que no tenga límites? ¡Yo quiero diamantito infinito! ¡Lo tengo! ¡Es un guantelete! ¿Un qué? ¿Un guantelete? ¿Eso qué es? ¡Es el guantelete, chicos! ¡Que es ese guantelete! ¡Mira! ¡¿Qué es eso?! ¡El guantelete del infinito! ¡El que usa Aptanos en Vengadores! ¡Y mi abuelo era Aptanos! ¡Y ya está! ¡Es esto! ¡Que no viene Aptanos! ¡Que no viene Aptanos! ¡Que no viene a gente tu abuelo! ¡Que no! ¡Que buena gente! ¡Es mucho asco esa mano, eh! ¿Pero qué es eso?! ¡Si me veo super pro! ¡Me veo muy, muy guapo! ¡Que, que, que, que! ¡Que soy guapísimo! ¡Tiene poderes! ¡Mi abuelo tenía mucho, mucho dinero! ¡Mi abuelito tenía mucho dinero! ¡Y es porque me enseñó una vez cómo utilizar un poder majestuoso! ¡Mira, ven conmigo! ¡Ven conmigo por acá, perro! ¡A ver! ¿Ves esto? Si pongo mi guantelete al lado de un bloque de diamantito y selecciono esto aquí, Mike, con la gema de la realidad... ¡No! ¡Transformo! ¡Oh, no! ¡Transformo todo el diamantito! ¡No! 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 ¡Ahí va, mira, mira! ¡Atención! ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira eso, Mike! ¡Es el día de mi vida! ¡Que poder! ¡Mira, mira! ¡Es increíble! ¡Voy a transformar las hojas! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡No transforma el árbol! ¡No transforma el árbol! ¡Haz que el árbol sea diamantito! ¡El árbol de diamantito! ¡El árbol de diamantito! ¡Ven, Mike! ¡Ven por este lado! ¡Ven por este lado! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Con el poder que me consigue mi abuelo! ¡Rantanos! ¡Dale! ¡No me lo dio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡El poder de la gema! ¡Y me da también! ¡De poder tiene tu abuelo! ¡Me da poder de volar! ¡Miren que estoy volando! ¡Estoy volando! ¡No! Ahora eso me suena que es interés, ¿eh? ¿Será que cambio la negra? ¿Cambio la negra? ¿Quieres ver cómo cambio toda la ciudad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Transformándose! ¡Buena lana sucia! ¡Pero cómo lo ha hecho! ¡Es el poder de la gema de la realidad! Y esto va... Esto va para largo, ¿eh? Todas las calles se van a transformar en esto. ¡Me encanta! ¿Y la gema de la mente qué hace? Eh, pues... No sé. Déjame calcular... ¿Qué te he hecho? ¡Hola! Soy... Creo que soy un pollo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Espera, espera! ¡Espera que me está transformando! ¡Me está transformando! ¡Es que se transforma, Timba! ¡Es que se transforma! ¡No! ¡Es que es raro! ¡No, Timba! ¡No, Timba! Yo lo veo como siempre, ¿no? ¡No, Timba! ¡Me acompaña! ¡Veas lo que has conseguido! ¡Ahora tenemos que aguantar a dos ríos play! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Transformate, Timba! ¡Voy a... voy a transformar de nuevo! ¡Timba! ¡Transformate en Cucumano de nuevo! ¡No! ¡Pum! 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 ¡Madre mía! ¡Lo que le ha costado! ¡Y mira, mira! ¡Mira que este nuevo poder! ¡Mira que este nuevo poder neo! Este también es un poder nuevo. ¡Ahí voy! ¡Ahí está! ¡Esto lo que puedo ser! ¡Eh! ¡Mírame acá! ¡Acá estoy! ¡Acá! ¡Por acá! ¡Perros! ¡¿De aquí?! ¡Ah, ¿qué? ¡Se ha electrotransportado! y ahora estoy aca y ahora estoy aca y ahora estoy por aca y ahora estoy por aca que no puedo no quiero bajarme y ahora a la rol nooo nooo me prestas ese poder timba tu crees que hay que confiarselo que es infinito es que no tiene mano de humano tiene mano de perro no le va a caber y mira mira puedo transformar también a los aldeanos puedo transformarlo en pequeños mira 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 esto a ver a ver a ver pues no no me da velocidad que pasa pero que rápido eres ya ves ahhh lo he desaparecido lo he retrasado que has hecho asesino de aldeanos mira el ultimo poder que tengo como la gema del poder esta se da bien mira recargo la habilidad maxima nooo 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 vieron cayeron rayos cayeron rayos los buenos amigos no se matan se dejan el guantelete nos aparezco con la gema si lo haces otra vez vas a perder al 50% de tus amigos holo es que estoy utilizando los frenos nooo 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 nooo